Ahora nadie aprieta Dime por suela valenciaga Mami no te haga verte pa' que tu eres brava Me gusta porque eres malvada No estas operada y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca su juguete, todos ya saben que le metes Tu sabes mando a garete Encima mio te quito el brazalete Nadie me dice tu tapa